Tenga muy buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a una edición más de su noticiero Acción Díaz. Les saludamos con muchísimo gusto Daniela Obando Estrella, Yaosca, Narváez y Richly Montenegro. Muy buenas tardes muchachas. Buenas tardes Richly, Daniela y a ustedes amigos televidentes, siempre agradeciéndoles que deciden formarse con nosotros. Daniela Obando Estrella da inicio con nuestras noticias. Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco plasman en calles y muros mensajes cívicos de protesta contra el gobierno. Aseguran que continuarán con esta campaña para exigir también la libertad de los presos políticos. Valesca Rivera con los detalles. La Unidad Nacional Azul y Blanco continúa mostrando su resistencia. Al llegar a su segundo aniversario decidieron realizar pintas en las que emitieron mensajes demandando libertad y unidad. Estas se realizaron en diferentes partes de nuestra nación como Rivas y Nindirí. Los mensajes se hicieron en carreteras en los que prevalece la leyenda libertad ya. Desde la Unidad Nacional estamos celebrando nuestro segundo aniversario con una muestra de resistencia pacífica. Hemos hecho pinta en todo el país gracias a nuestros coordinadores municipales y organizaciones pertenecientes a la Unidad Nacional con la leyenda libertad ya unidad. Sabemos que los presos y presas políticas están pagando junto a sus familiares uno de los costos más altos por haber participado en la insurrección de abril. A dos años seguimos en resistencia. Libertad para los presos y las presas políticas. La ruta es la unidad. Estas protestas se han vuelto constantes en los últimos meses. Informes de diferentes organizaciones afirman que dichas iniciativas podrían recrudecerse durante el año electoral. Para Acción 10, Valesca Rivera. En otras noticias, Donald Trump y su esposa han dado positivo en coronavirus. Anunció el mismo presidente de Estados Unidos este viernes y ha suspendido los actos de campaña. Tenemos todos los detalles con María Esther Ordóñez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció durante la noche de este jueves que él y su esposa, Melania, dieron positivo a coronavirus y que empezaron un proceso de cuarentena. A través de la cuenta de Twitter del mandatario escribió, El médico presidencial, Sean Conley, detalló que el presidente y la primera dama están bien en este momento y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalescencia. Tras la noticia, presidentes alrededor del mundo han enviado mensajes deseando la mejoría de Donald Trump y la primera dama. Trump y su esposa se sometieron a la prueba después de que este jueves se conoció que una de las asesoras de las más cercanas al presidente dio positivo. Y se trata de Hot Hicks, de 31 años, quien viajó varias veces esta semana junto con Trump, la última de ellas este miércoles a Minnesota, donde el mandatario tenía un mitin de campaña. También viajaron juntos el martes a Cleveland para el primer debate presidencial. El médico del mandatario ha informado que Trump, de 74 años de edad, está bien, presenta síntomas leves de la enfermedad y cumplirá sus funciones sin interrupción desde la Casa Blanca mientras se recupera. Por otro lado, la Casa Blanca anuló el viaje de campaña de Trump que tenía previsto para este día a Florida. Tras conocer la noticia, el ex vicepresidente estadounidense y candidato a presidente en las próximas elecciones por el Partido Demócrata, Joe Biden, le deseó una pronta recuperación a Donald Trump. En su mensaje, agrega que continuarán orando por la salud y seguridad del presidente y su familia. Médicos estadounidenses han pedido este viernes que Joe Biden sea sometido urgente a un test para determinar si contrajo coronavirus luego de que estuvo en contacto con el jefe de Estado el pasado martes en el primer debate presidencial en Cleveland. Horas más tarde, se informó que Biden se sometió a un test de coronavirus y dio negativo. En su cuenta en Twitter, escribió, Estoy feliz de informar que Gil, su esposa y yo hemos dado negativo para COVID. Espero que esto sirva como un recordatorio. Usen una mascarilla, mantengan la distancia social y lávense las manos. Este día se ha informado también que el vicepresidente estadounidense Mike Pence y su esposa Karen dieron negativo en la prueba de COVID-19 que se realizaron y agregó que se siente saludable y desea lo mejor a Donald Trump y Melania en su recuperación. El secretario de Estado Mike Pompeo también aseguró que dio negativo en el test que se realizó a bordo de un avión del gobierno que lo llevaba a Croacia luego de enterarse del positivo de Donald Trump. A nivel mundial, Estados Unidos es, con mucha diferencia, el país más afectado por la COVID-19, con más de 206 mil muertos y 7,2 millones de contagios. María Esther Ordóñez, Acción 10. Presidente de Guatemala ordena la detención de miles de hondureños que en caravana ingresaron al país para llegar a Estados Unidos en medio de la pandemia del COVID-19. María Esther Ordóñez nos continúa informando. Tras ingresar a la fuerza a territorio guatemalteco, más de 3 mil hondureños que buscan llegar a cumplir el sueño americano, el presidente Alejandro Yamatey ha orientado a los migrantes que regresen por su voluntad a su país de origen o de lo contrario, se ha orientado a las autoridades policiales que detengan y deporten a los hondureños. Algunos han optado por su propia voluntad regresar. Señor, ¿ya no van a continuar? Ya no van a continuar. No, ya no vamos a continuar, vamos para la casa. ¿Pero van a aprovechar otra oportunidad o...? Sí, vamos a aprovechar otra oportunidad para llegar. ¿Por las medidas que tomaron en Guatemala ya no siguieron? Sí, pero vamos para la casa ya. Los migrantes hondureños han manifestado que abandonan su país huyendo de la pandemia, empujados por la situación económica que la cuarentena ha dejado en su nación natal. Ellos partieron el miércoles desde San Pedro Sula y han manifestado que no se cuenta con oportunidades de empleo en ese país. Las cosas aquí no podemos trabajar, ya soy mayor de edad y todo, pero aquí el estudio, todo lo que es el trabajo, no podemos realmente, queremos buscar una vida mejor, buscar un futuro mejor, o sea, pues... Aquí no hay nada, aquí más bien uno se está muriendo de hambre. Aquí no hay ni fuente de trabajo, no hay nada acá. El presidente Yamatey manifestó ante los medios de comunicación que en Guatemala somos respetuosos del derecho humano de emigrar, no seremos tolerantes de que se haga de forma violenta e ilegal como se hizo. Les pedimos a todos los que entraron ilegalmente que, por favor, procedan a regresar porque en este momento se ha dado la orden de que sean detenidos todos los que han entrado ilegalmente y sean retornados a su país. María Esther Ordóñez, Acción 10. El alto representante para la política exterior, Joseph Borrell, es forzado a dar explicaciones ante el Parlamento Europeo sobre su misión diplomática en Venezuela. María Esther Ordóñez con los detalles. El alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Joseph Borrell, comparecerá el próximo miércoles ante el Pleno de la Eurocámara para abordar el tema de la visita de la misión diplomática en vía del pasado 24 de septiembre a Caracas. El Pleno del Parlamento Europeo aprobó la sesión con Borrell tras la iniciativa propuesta por el Partido Popular Europeo y que fue apoyada por otros eurodiputados. Borrell envió una misión a Venezuela encabezada por el secretario general a Junto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, y el director general en Funciones para las Américas, Javier Niño, y pidió a las diferentes partes que se impliquen en un diálogo a largo plazo, más allá de las elecciones, para encontrar una solución a la crisis política y humanitaria de Venezuela. Asimismo, solicitó retrasar seis meses los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre, dado que en las actuales condiciones no las reconocerá el bloque comunitario. La misión regresó a Bruselas este martes y el gobierno del presidente Nicolás Maduro consideró inadmisibles las condiciones planteadas para enviar observadores a las elecciones parlamentarias, entre ellas el aplazamiento de dicha cita, y advirtió que seguirá adelante con el proceso de manera libre y soberana. Por su parte, el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles, quien días atrás desató una polémica en el país al manifestar su posición de acudir a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre como un mecanismo de lucha contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, exigió que el evento electoral sea postergado, pues de lo contrario, aseguró que la elección no le sirve al país. No hay las condiciones en este momento, como bien lo dice la Unión Europea. Hay una posibilidad mover la elección. ¿Por qué no hacerlo? Porque hay un cálculo político que a alguien en el partido de gobierno no le conviene, dijo Capriles. Mientras tanto, la Asamblea Nacional anunció que convocará una consulta popular con dos objetivos centrales, que el pueblo venezolano autorice y respalde todas las acciones nacionales e internacionales necesarias para poner fin a la usurpación, elecciones libres y la salvaguarda de los crímenes de les humanidad y rechace el fraude de las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre. El gobierno anunció por su parte que retomará, a partir del próximo lunes, el sistema de venta de gasolina por número de placa de vehículo, una decisión que se adopte en medio de la grave escasez de ese producto, pese al gran potencial del país en ese sector. María Esther Ordóñez, Acción Díaz. Con esta información hacemos pausa comercial y al regresar, más noticias. Continuamos con más noticias. Líderes europeos acuerdan sanciones contra los dirigentes responsables del fraude electoral y la represión en Bielorrusia. María Esther Ordóñez nos cuenta más. Los dirigentes de la Unión Europea reunidos en una cumbre en Bruselas dieron su acuerdo este viernes para sancionar a los responsables de la represión en Bielorrusia. Hoy hemos decidido aplicar las sanciones contra Bielorrusia. Es una señal importante, dijo en una rueda de prensa el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al terminar la primera jornada de la cumbre. Las sanciones afectan a unos 40 altos cargos bielorrusos, aunque se excluye al presidente Alexander Lukashenko. Michel afirmó que se trata de una señal importante y lo definió como una muestra de credibilidad de la Unión Europea, pues la decisión sigue el criterio marcado tras las elecciones llevadas a cabo el pasado mes de agosto que el bloque consideró fraudulentas. Los 40 funcionarios bielorrusos están acusados de represión contra la oposición o de falsificar el resultado de las elecciones presidenciales. Estados Unidos informó este viernes que impuso sanciones a ocho funcionarios bielorrusos, incluido el ministro del Interior. Así lo anunció el Departamento del Tesoro, que agregó que las sanciones se dan como medidas después de las elecciones de agosto, que según la oposición bielorrusa, fueron robadas por el presidente Alexander Lukashenko. María Esther Ordóñez, Acción 10. Motociclista resulta lesionado en accidente de tránsito en la carretera Ocotal-Macuelizo. Nuestro corresponsal Jorge Corrales con la información completa. Aunque los accidentes de tránsito siguen ocurriendo en el departamento de Nueva Segovia y en lo que va desde el inicio de este año 2020 hasta la fecha, se registran 31 fallecidos y de los que 22 son motociclistas. Estos ignoran la situación, no acatando las medidas contempladas en la ley de tránsito. Aquí a cada ratito son los accidentes en esta carretera. A partir de las ocho de la noche aquí es peligroso, porque incluso uno le iba diciendo a la gente cuando viene aquí que utiliza el andén, porque aquí las motos pasan a todo el barrio, ¿ves? Y siempre este tipo de accidentes, y certeramente pues, a algunos no les ha pasado nada. Dos ciudadanos de Ocotal que se desplazaban en moto y sobre la vía húmeda por la reciente lluvia caída sufren lesiones al colisionar en plena carretera hacia Macuelizo, en el lugar conocido como Recta de Pueblos Unidos. Los lesionados fueron auxiliados por pobladores y trasladados por voluntarios de la sociedad civil de bomberos de la ciudad. Una señora habitante del barrio 20 de septiembre del municipio de Condega perdió todas sus gallinas en un ataque de abejas africanizadas. Julio César Condega con los detalles. Miles de abejas africanizadas acabaron con las gallinas de doña Aura Antonia Rivera Centeno la tarde de este jueves primero de octubre en el barrio 20 de septiembre en Condega. Aunque las gallinas corren, yo me salgo a ver, pero miro la nube de avispos que iba detrás de las gallinas. Entonces yo gritaba a mi hermano a cerrar la puerta y corro yo a cerrar ahí la puerta y la cortina afrontada a mi mamá. ¿Cómo cuántas gallinas son? Son como 12 gallinas. 12. Según doña Antonia, las gallinas corrían desesperadas cuando eran atacadas por las abejas sin poder hacer nada al respecto. Minutos después llegaron los bomberos voluntarios a exterminar el enjambre, unas 12 gallinas que tenía para Navidad. Ahora, con mucha tristeza, cuenta que las pérdidas anda por unos 2.400 córdobas. Estaban a morir, fue demasiado que los picaron. ¿Es una buena pérdida? Es una buena pérdida. Sí, porque ya se aproxima diciembre, ya no va a haber. Estaban poniendo la gallina porque ya estaban donde habían puesto. Algunos bomberos y habitantes de la vivienda también fueron picados por las avispas. Desde Condega, Julio César Rivera, Acción 10. Joven de 24 años, originario de Boaco, que perdió ambas piernas por descarga eléctrica, pide ayuda para sobrevivir. Francisco Cantillano nos informa. El pasado 14 de agosto, la vida del joven Wilfredo Uriel Álvarez, de 24 años de edad, cambió rotundamente. Mientras trabajaba en un local en Boaco, rozó un cable de alta tensión, quedando entre la vida y la muerte. Como consecuencia del accidente, le amputaron ambas piernas. Ahora, este joven apela al buen corazón de las personas para poder sobrevivir y cubrir gastos de alimentación especial y transporte. Bueno, yo lo que pido, pues, ayuda al pueblo, pues, que si nos pueden ayudar en lo que ellos tengan, ¿verdad? En su corazón, bueno, él necesita, son pastillas para el dolor, pamper, papel higiénico y sobre todo, pues, la alimentación de él, que es en lo que nosotros, pues, nos enfocamos. También usamos jabón líquido para estarlo lavando, jabón líquido, gasas. Si usted desea apoyar con esta noble causa, puede visitar a Wilfredo en su casa de habitación que cita en el barrio La Bombilla, calle Alpuente Paso de Lajas, en Boaco, o comunicarse para mayor información a los números en pantalla. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Y la diabetes ha deteriorado grandemente la salud de una mujer de 40 años y para alimentar a sus hijos menores de edad, se ha visto obligada a pedir limos en una calle de la ciudad de Bilby. Georgina Vargas nos cuenta esta triste historia. La diabetes marcó la vida de Blanca Miranda, de 40 años, desde que la amputaron la pierna por esa enfermedad. Se vio obligada a dejar sus labores de asistente del hogar, pues su condición no le permite desarrollarlo y ahora vive de la caridad de los pobladores de Bilby, Portocabezas. La mujer es madre de dos niños de 4 y 10 años, cuya única responsable es ella, por lo cual a diario permanece a la entrada de Claro en Bilby, a espera de ayuda de los clientes de ese centro. Pero cada vez esa contribución es menos y la calidad de vida de esta fémina y sus hijos es más precaria. A pesar de lo vulnerable que es frente al COVID y otras enfermedades, la mujer diario sale a pedir, por lo que esta vez apela a los corazones de nuestros televidentes porque su condición de salud ha empeorado y solicita atención médica, además de medicamentos, alimentos y un techo digno, pues su vivienda está al borde del colapso y con su ayuda mejoraría su calidad de vida. Si usted quiere colaborar, llamar al número 8362-4334 o contactar directamente a ella, donde permanece siempre, porque Blanca no tiene celular. Desde la ciudad de Bilby, Portocabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Vamos a una pequeña pausa comercial, ya regresamos. Continuamos con más de Acción 10. Sursirse la boca y tres días de huelga de hambre son algunas de las acciones que han iniciado como protesta. Más de 50 presos políticos en la modelo, según informaron sus familiares. Willy Narváez, desde Control de Estudio, nos amplía esa información. Adelante, Willy, te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela Obando Estrella y las personas que nos sintonizan a esta hora es parte de las acciones que han emprendido aproximadamente 50 presos políticos que se encuentran en la cárcel modelo. Estamos viendo en pantalla prácticamente a uno de los que se ha sumado a estas acciones. A pesar de que son 50, nos decían los familiares de estos, son tres los que han decidido surcirse la boca a manera de protesta para exigir sean liberados. Recordemos que estas organizaciones manifiestan que en nuestro país hay más de 100 presos políticos considerados de esta manera por participar en distintas acciones a lo largo del estallido de abril del año 2018. Y por supuesto que las autoridades han venido realizando capturas desde ese tiempo a la fecha. Vamos a dejarles declaraciones que daban familiares de estos ciudadanos considerados presos políticos y que esta mañana acudieron a las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Las fuerzas que toman para lograr su libertad, que sumado a la huelga, han recurrido a lo que es surcirse los labios. Ya el día de ayer se sumaron tres secuestrados políticos a surcirse los labios en protesta para lograr su pronta libertad. Escuchábamos declaraciones de Scarlett Narváez. Ella es esposa del ciudadano Ernesto Antonio García, quien tiene 18 meses de estar detenido en la modelo y que fue condenado a 20 años de cárcel por delitos que supuestamente le fabricaron las autoridades policiales y que fue castigado mediante el proceso judicial que se llevó en su contra. Sigamos escuchando parte de la conferencia de prensa. El endurecimiento de la represión mediante la prolongación de leyes inconstitucionales que sepultan el Estado de Derecho en Nicaragua. Evidencia el miedo y la desesperación de la dictadura ante cada vez mayor aislamiento en el plano internacional y el descontento creciente de nuestro pueblo por las medidas antipopulares y represivas. Demandamos la solidaridad y la unidad de las fuerzas políticas y sociales honestas de nuestra patria para alzar una sola voz por la libertad de nuestros familiares. Es hora de hacer patria, es la hora de hacer a un lado la diferencia, converger en los aspectos que nos unen y demandar la libertad de los y las presas políticas. Nicaragua se encuentra en un momento crucial de su historia. De nosotros depende tomar las decisiones responsables que el momento nos exige y no permitir que se perpetúe esta dictadura. Si no nos hacemos ahora las generaciones futuras. Familiares de estos familiares de los considerados presos políticos también buscaron acompañamiento de parte de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Vamos a dejarle declaraciones que daba esta mañana el doctor Pablo Cuevas. En esa denuncia manifiestan estos ciudadanos que sus familiares internos del sistema penitenciario han sido víctimas de vejámenes, por supuesto, partiendo desde la fabricación y condena por procesos injustos. El CPDH, en el CPDH, en auxilio para restituir derechos, realizará diligencias invocando el artículo 39 de la Constitución Política que exige a las autoridades y les expresa que el sistema penitenciario es un sistema humanitario que procura provocar el cambio de la conducta de los ciudadanos internos mediante un sistema científico humanitario y que tiene como objetivo provocar la reinserción de los ciudadanos. Evidentemente no se podrá lograr estos objetivos partiendo de una realidad y es el tratamiento inhumano mediante acciones abusivas. Reiteramos que son aproximadamente 50 los considerados presos políticos quienes han iniciado una huelga de hambre y también los familiares han expresado su preocupación y aseguraron que estarán en comunicación con el personal de Cruz Roja Internacional. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso la señal a estudio con Daniela Obando Estrella. Muchísimas gracias Willy Narváez por el detalle de esta noticia. Ahora ya Oscar Narváez continúa con más. Gracias Daniela. Cambiando totalmente de tema, onda número 38 ingresa al país provocando lluvias en gran parte del territorio nacional. Tenemos todos los detalles con Geraldine Domínguez. Onda Tropical número 38 ya se desplaza por el territorio nacional en conjunto con actividad ciclónica y sistema de baja presión. Estas generarán lluvias en gran parte del país, mayormente en las regiones del Pacífico Norte y Caribe. También se espera el frente frío número 4, explica agrometeorólogo Agustín Moreira. En el Atlántico y Caribe mantenemos estas dos formaciones muy significativas cerca de Centroamérica. Tenemos el evento que está a un 90% de desarrollo de la zona de un ciclón en la zona del Golfo de Honduras con circulación hacia la zona del Golfo de México, como también otro sistema de baja presión que se estará desplazando en las próximas 24 o 48 horas frente a la costa del Caribe nicaragüense. Estas son las posibilidades de lluvia en todo lo que es el territorio para hoy en horas de la tarde. Va a incrementarse más. Esta solamente es una idea que entre la una y la tarde hacia las horas de la noche vamos a tener intensidades de lluvia, posibilidades de lluvia con tormenta eléctrica fuerte y descarga en estas zonas de Estelí, la zona de Nueva Segovia, Somoto, la zona de Chinandega Norte, parte del Triángulo Minero que podrán estarse generando algunas condiciones de lluvia. Y aquí tenemos las imágenes de las posibles lluvias para en horas de la tarde, la circulación atlónica y posible formación de este posible ciclón tropical con un 90% de probabilidades cerca de la península de Yucatán. Mientras que las temperaturas registran de 27 a 28 grados. Agua hacia arriba de 24 a 27, San Carlos 28, Juigalpa 27, Huaco 25, Matagalpa 25, Estelí y Ginoteca 22 grados centígrados, Ocotalizomoto 25 grados centígrados, Triángulo Minero de 27 a 30 grados centígrados, Mueyelos Buey y Nueva Guinea de 26 a 28, Bluefield 28, Caraguala 29, Bilwe 28. Las rachas de vientos estarán entre los 23 kilómetros y 52 kilómetros por hora. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Periodistas independientes de Nicaragua se preparan para recurrir por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelito, una vez que ésta sea aprobada en la Asamblea Nacional. Michelle Polanco nos informa desde Control de Estudio. Muy buenas tardes, Michelle, te escuchamos. Buenas tardes, Richly, buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Los comunicados y manifestaciones de la prensa independiente en contra de la Ley Especial de Ciberdelito se siguen dando. En esta ocasión, miembros de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua leyeron un comunicado en rechazo de esta ley y avanzaron que una vez que esta ley sea aprobada en la Asamblea Nacional, estarán realizando o introduciendo un recurso por inconstitucionalidad en contra de esta ley por considerar que dicha ley violenta el derecho de prensa y el derecho de expresión. ...formas que conforman los periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua. Esta mañana, como PECIN, hemos convocado esta conferencia de prensa en primer lugar para rechazar y condenar absolutamente la ley espuria, legítima, anticonstitucional, denominada desde ya por el pueblo de Nicaragua como la ley del bozal. Nos referimos a un anteproyecto de ley que la dictadura de Daniel Ortega y su mujer están tramitando en la Asamblea Nacional que tiene que ver con ciberdelitos. No nos van a quitar nuestro derecho a ejercer nuestra profesión y cueste lo que cueste, seguiremos informando. Estamos en este momento haciendo un llamado a todos nuestros agremiados para que cerremos filas alrededor de un eje básico. Vamos a informar para resistir y a resistir para informar. Vamos a denunciar esta nueva escalada del régimen porque quiere acabar con la libertad de expresión y con la libertad de prensa en Nicaragua. Recurriremos como organización a presentar demandas en el sistema judicial orteguista hasta agotar la instancia nacional para recurrir contra la inconstitucionalidad de esta ley. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a la Unión Europea, a los Estados Unidos. Escuchábamos parte del comunicado que leyera Sergio Marín, miembro de la Comisión Ejecutiva de PECIN. Durante esta conferencia de prensa, también Abigail Hernández, miembro de esta comisión, hizo un llamado a los periodistas independientes a informarse, a estudiar la ley y también dijo que estarán promoviendo dentro de los agremiados la capacitación acerca de estas leyes como para ir creando herramientas de defensa de los y las comunicadores. ...sobre lo que acontece en la realidad de nuestro país. En esta mañana nos hemos unido como un solo bloque. Radio Camuapa, Radio POS, Radio La Costeñísima, Radio Notimap, Radio Universidad a través de Onda Local, Radio Juvenil, Radio La Ciudadana, Galería News, Obrera de la Tecla, Nuevas Miradas, Noticias de Blufill, Boletín Ecológico, República 18, La Mesa Redonda, Noticiero Primer Orden, Algrano, Intertextual, Todo Noticias Digital, Nicaragüenses en el Mundo, Nicaragüenses en el Exilio, Actualidad con Dino Andino, Revista Cultura Libre, El Punto D, Coyunturas TV, The Only Voice, Nicaragua Insorrecta, Revista Informativa Mosaico. Hemos contado también con la participación esta mañana de Erika Guevara, de Amnistía Internacional, hablando sobre lo que representa esto para nuestro país, lo que representa para las organizaciones de la sociedad civil y lo que representa también para organizaciones internacionales que trabajan dentro de Nicaragua. Este coctel nefasto de leyes que se están intentando aprobar de manera expedita vienen a atentar contra la salud, la educación, la economía de nuestro país. Eran parte de las declaraciones de los miembros de la Comisión Ejecutiva de PECIN alrededor de esta ley especial de ciberdelitos que está siendo promovida en la Asamblea Nacional y que próximamente estará siendo aprobada en el plenario de la Asamblea Nacional y para la cual, decían los periodistas, es necesario mantenerse informado para poder continuar resistiendo lo que ellos han llamado un embate de parte del gobierno en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Más detalles en nuestra edición estelar a las 7 de la noche. Yo regreso a la señal con Richley. Muchísimas gracias, Michelle. A continuación, Daniela, con más noticias. Gracias, Richley. La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, Cadur, asegura que logrará colocar las mil viviendas que se habían propuesto para este año. Detalles en el siguiente reporte. En Nicaragua, el déficit habitacional es aproximadamente de un millón de viviendas, explicó Félix Baltodano, el nuevo presidente de la Cámara de Urbanizadores. Los urbanizadores, al igual que otros sectores de la economía del país, ha sufrido el impacto de la crisis política que el país arrastra desde el 2018 y ahora se incrementó con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Sin embargo, este contexto no impidió que el sector cumpliera con las metas propuestas para este 2020. El sector se vio fuertemente afectado, sobre todo por el tema de la falta de financiamiento bancario a largo plazo. Recordar que nuestro sector o la colocación de viviendas depende un 99% del crédito hipotecario a largo plazo para nuestros clientes. Baltodano confía que la apertura del crédito bancario en nuestro país y el préstamo que recientemente el BC otorgó a Nicaragua para construir viviendas de interés social generará más dinamismo al sector, que pasó de colocar 5.000 viviendas al año a menos de 1.000 luego de la crisis de abril de 2018. Los bancos se han activado a financiar nuevamente crédito hipotecario a partir de finales de agosto más o menos. Las condiciones bancarias han ido en mejoras de agosto para acá en apenas un mes y medio. Han mejorado considerablemente cuando ellos empezaron. Recordar que viene un préstamo importante del BESI que ya está aprobado, ya está firmado el contrato y que nada más está en un proceso de licitación y formalización interna, donde va a estar disponible a comienzos del próximo año 171 viviendas, millones de dólares para el tema de viviendas de interés social. Además, considera que el sector no debe detenerse a pesar de la crisis política, económica y de salud que enfrenta nuestro país. Tenemos que desarrollar, realmente venimos de dos años de estar en tiempos difíciles, donde hemos llevado nuestras empresas al máximo límite financiero, muchas de ellas, y tenemos que trabajar. Hay un préstamo del BESI de 171 millones, hay dinero de la Banca Nacional para crédito hipotecario, hay demanda de los clientes, ¿qué nos queda hacer trabajar? El sector de urbanizadores, antes de la crisis política y sanitaria, generaba aproximadamente 50 mil empleos formales, cifra que ha disminuido considerablemente en los últimos dos años. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Tenemos servicios sociales, este perrito que veremos en pantalla corresponde al nombre de Ginger. Los dueños solicitan a la persona que tengan información, por favor llamen al 76-63-5901 o bien al 888-93-352. Se ofrece una muy buena recompensa. Hacemos una pausa comercial enseguida, regresamos. Muchas gracias, Novi Rosales, por este reportaje y desde Acción 10 nos solidarizamos con las familias de las víctimas mortales del COVID-19. En otras noticias, ex asesor de la bancada del PLC en calidad de persona natural decidió impugnar ante el Consejo Supremo Electoral la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad y de Restauración Democrática. Valesca Rivera nos informa. Luis Manuel Arguello Montiel, quien fungió como ex asesor de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, decidió impugnar como persona natural la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad y Partido Restauración Democrática. En el documento que presentó ante el Consejo Supremo Electoral expresa que esos partidos no están cumpliendo con los compromisos que establece la ley electoral. La presidenta de CxL, Kitty Monterrey, señala que no tiene ningún valor legal y que pese a los intentos de evitar el crecimiento del partido, ese se fortalece. Cuentan con 170 asambleas municipales. Además de no fundamentarla ni presentar pruebas, las impugnaciones solo pueden ser realizadas por otros partidos políticos y durante el proceso de creación de un partido, tal como lo hicieron en el 2017 el PLC y otros partidos colaboracionistas que trataron de evitar nuestro nacimiento. Es de todos conocidos que Ciudadanos por la Libertad nos constituimos como partido político no solo sobre cumpliendo los requisitos legales, sino de manera pública y con amplia cobertura periodística. En medio de la crisis que sufrimos desde hace más de dos años a causa de la represión, la falta de libertades y el deterioro de la situación económica da vergüenza ajena que hayan personas y grupos políticos que recurran a estas maniobras burdas, las cuales aunque no tengan ningún valor legal, tratan de obstaculizar el ya difícil camino para alcanzar la libertad. Monterrey concluye informando que seguirán enfocados en terminar con la dictadura. Para Acción 10, Valesca Rivera. Momento de pausa comercial, enseguida regresamos. Bien muchachas, antes de finalizar, queremos enviarle muchas felicitaciones a Wendy Morazán, quien hoy cumple un año más de vida. Los saludos van de parte de su hermana Daniela Rodríguez Morazán y toda su familia, quien la ama mucho. 14 años, cumple acompañada de su familia Merlín Yesir Gutiérrez. Muchísimas felicidades para él. También saludamos con mucho cariño a Lisset de Los Ángeles, a Mora Calero, hoy peseja su cumpleaños. Así finalizamos esta edición. Gracias por habernos acompañado. Pasen muy buenas tardes. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.